Claro. No, pues, fantástico. Muy bien. Y esto nos lleva ya al cierre de, pues, de lo más importante. ¿Qué consejo darías tú a las personas que inician una Dark Kitchen? Y aquí me refiero, ya sea una persona, un emprendedor que está empezando o los que tienen un restaurante, porque me ha tocado ver personas que tienen un restaurante y cometieron todos los errores. O sea, como que no cambiaron la manera de pensar, ¿no? Entonces, si es un modelo de negocio completamente distinto el Delivery y toda esta parte de las Dark Kitchen, ¿cuáles sean como tus consejos principales? Uno de ellos es no olvidarnos que las características de nuestros clientes, independientemente sea un restaurante formal o físico o un Dark Kitchen, cambió. Entonces, tenemos ahorita muchos clientes ávidos de experiencias gastronómicas, independientemente sea que les llegue por una moto o ellos vayan al restaurante con los lineamientos que hay que cumplir. No olvidarnos que ese cliente está esperando que llegue en el empaque sellado y lo mejor posible lo que tiene como experiencia al mismo nivel que si estuviera sentado en una mesa. Entonces, no olvidar, como primer consejo, que tienes un cliente en su mesa, de su casa, esperando ese platillo, ¿no? Y sobre todo que no estás en el ambiente del restaurante, donde estás con más personas, con el bullicio, ¿no? Estás en tu casa y tal vez con un nivel de estrés más alto esperando que llegue. Entonces, no olvidarnos que siempre hay una persona atrás de ello. Punto número dos, no subestimar que es una Dark Kitchen. Me ha tocado ver lugares que iniciaron como una Dark Kitchen experimental y la verdad ahorita están con un éxito muy bien y están replicando sus negocios. Entonces, si vas a entrar al negocio de Dark Kitchen, hazlo muy sinceramente, muy entregado. Entrégate como un restaurantero, aunque hay muchos restauranteros que dicen, es que una Dark Kitchen es una cocina. Se cumple el mismo fin y el mismo fin es que el cliente quiere una experiencia de una manera distinta, pero lo es. Entonces, tenemos que entregarnos, tenemos que hacer nuestros mejores esfuerzos en la calidad, en el producto, no demeritar que porque es un servicio para llevar, compremos verdura de segunda o que ahí va, ¿no? O que no hay que hacer manuales o procedimientos, ¿no? Con muchísimo más razón, porque aquí cuando llega el plato, el cliente no levanta la mano en la sala de su casa o en la cama donde está viendo la tele y decir, oye, nada más al gerente, no me pusieron una salsa extra, o se les olvidó esto. Entonces, tenemos que tener una precisión mucho más exacta donde el compromiso es mayor. Y tienes una ventaja que, como Dark Kitchen, el cliente no tiene que estarse desplazando de su lugar de trabajo a su casa. Si hacemos las cosas bien, él únicamente lo que tiene que hacer es levantar su teléfono y hacer un pedido. Así de sencillo. Y puedes tener mucho más frecuencia que en el propio restaurante. Y otro punto que me gustaría dejar es, utilicemos la inteligencia de los datos que tenemos. Tratemos de saber quién nos está pidiendo, con qué frecuencia, qué platillos, trata de diseñar un plan de lealtad, aunque sea muy chiquitito, pero ir reconociendo de pronto a tus clientes y comenzar a incentivar ocasionalmente un detalle en ellos. Cuando sabes que quien está recibiéndote la orden, que pronto te llega una nota de, señor Francisco, este mes ha sido la cuarta vez que os pide, quiero invitarle de la siguiente orden su entrada. Eso, eso no te está costando, le estás invirtiendo y eso va a hablar mucho mejor de ti. Entonces, siempre revisa los datos, la estadística e invertamos un poquito de tiempo en saber quiénes se nos están acercando, cuáles son sus necesidades. Ocasionalmente hagamos encuestas en base a los datos que nos van dejando y eso va a hablar muchísimo muy bien de ti y sobre todo te va a dar un dato que hoy día los restaurantes físicos tampoco están haciendo. Sí. Sí, completamente de acuerdo. Mira, dos puntos que quiero, que tienes toda la razón. Yo pido dos días a la semana en distintos restaurantes siempre lo mismo. O sea, días de cajón porque sé que me gusta y soy como un animal de hábito, ¿no? Pero en uno es siempre, hasta decimos de broma, vamos a ver la ruleta porque siempre pedimos un consomé y a veces sí nos trae, también pan con salsa, a veces nada más la salsa o a veces nada o a veces nada más unas saladitas y es de una marca bastante reconocida. Entonces, sí me, sí me sorprende de cómo no pueden tener o no pueden atención esos, esos puntos y sale de un restaurante este pedido que es lo que más me, me sorprende, ¿no? O sea, como que no le dan la importancia que se debe y yo como comensal, pues, sí te sientes como olvidado en ese punto, ¿no? ¿Cuál ha sido? Y qué bueno que lo mencionas, ya que sea como punto final, ¿no? Pero me ha tocado ver personalmente cuando estoy sentado en un restaurante y de pronto se oye la tableta de alguna de las aplicaciones y en lugar de decir, guau, entró una orden, la gente hace, ah, ¿por qué? Porque la propina no va intrínseca en una cuenta que básicamente no ven ellos directamente el ingreso porque no están teniendo al cliente que les deja la propina directa. Pero tampoco ellos están viendo que su marca sigue estando presente. Y si alguien levanta el teléfono para marcar, es la misma necesidad que el cliente que está enfrente y puede consumir, no sé, mil quinientos pesos y deje doscientos cincuenta pesos de propina. Entonces, tenemos que estar conscientes que son maneras distintas de servir a un mismo cliente final. Entonces, imagínate que un día tuvieras la capacidad de ubicar a tu cliente y de hacer ese seguimiento de su journey, de su experiencia y de pronto lo invites a que físicamente vaya a tu restaurante y diga, ¿quién es el que siempre me atiende? ¿Puedo vender para qué? Pero debemos de ver este negocio, sabemos que todos tenemos necesidades, pero la necesidad principal es del cliente. Si la cumplimos, está bien. Si la superamos, es mejor. Claro. No, pues fantástico. Pues Vinicio, como siempre, muchas gracias. Es un gusto tenerte con nosotros. Encantado. Qué bueno que tocaste este tema. Es un tema muy relevante en la industria y sobre todo es un negocio que llegó para quedarse. Sí. Muchas gracias por quedarse al final del video. Si quieres ver más contenido, visita nuestra página en Facebook y nuestra página web www.cleanaryu.com.mx Gracias.